Hola, yo me llamo Mónica Leal Trejo, vengo del país de México, representando al Instituto Politécnico Nacional. Bueno, el ITM me ha parecido una institución muy buena, de muy alta calidad, los laboratorios son muy buenos, la verdad, en cuanto a química me han parecido muy buenos, los maestros y mis compañeros me han apoyado en cosas, yo no entendía y pues en general la escuela tiene pues en cuanto a deportes y todo eso es muy buena, la verdad que en mi escuela no hay esas cosas y creo que me han ayudado bastante, las personas administrativas, las de relaciones internacionales pues me han apoyado bastante, son personas muy cálidas y me ha parecido muy buena esta escuela. Bueno, yo los invito a que vengan a formar parte del ITM, es una institución muy buena y esto les hace crecer tanto académicamente como culturalmente, Colombia es un país muy bonito y pues sería muy bonito que vinieran a conocer esta institución que ofrece muchas cosas.